Bueno, ahora estamos en Tepoztlán, Morelos, venimos a la boda de mi prima Azuelen, apenas llegamos a la madrugada noche, nos estamos conociendo, son las 11 de la mañana, esta es la avenida de la calle principal, la avenida del Tepoztlán, allá atrás tenemos el cerro, el cerro del Tepoztlán, y pues ya, ya se ve mucha gente, es un lugar muy turístico, pueblo mágico, muy bonito, con bastantes cosas que ver, muchos locales, mucha comida, comida tradicional, comida prehispánica, los famosos Itacates, entonces estamos recorriendo Tepoztlán, Morelos, artesanías, lugares de bebidas, ojitos, cheladas, ya se donde me voy a quedar, el Chupirul, aquí nos vemos al rato, y seguimos informando, desde Tepoztlán, Morelos, sábado 3 de agosto 2019.